bienvenidos amigos a otro vídeo de su canal el salvador en el campo estamos ahora haciendo un vídeo actualizado nos están pidiendo mucho nos piden que aclaremos ahí si es un vídeo dice el viejito este es un vídeo actualizado en este caso de la ganadería gs don giovanni sorto donde vamos a ver algunos becerritos que tiene próximos a ser destetados así es que lo vamos a presentar en este caso y también vamos a ver de la raza girolando del hindu brasil y recuerden el maneja y voy a usar las palabras que don giovanni usa son animales descendientes de guir de características lecheras cuando giovanni aprendimos que no voy a decir mucho eso de guir lechero verdad de características lecheras algunas de las madres de estos ejemplares han llegado a dar hasta 25 botellas de leche entonces es importante saberlo y aquí vamos a dejarles a ustedes las imágenes de la ganadería gs para que ustedes pues ahí puedan verlo es una actualización lo más recientito lo más calientito que tiene disponible así es que también tiene toros novillas de otras variedades que las vamos a ir mostrando por el momento lo dejamos aquí para que disfruten con estas imágenes recuerden suscribirse si aún no lo han hecho compartir el vídeo algún amigo que necesite y de esto que usted sepa que anda buscando y recuerden que nos pueden contactar también así es que aquí les dejamos estas imágenes que lo disfruten y pendientes que subiremos más actualizaciones de la ganadería gs en próximos vídeos y ¡Gracias! 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 ¡Está chiquita! ¡Gracias! 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 ¡Aide! ¡Paz! ¡Sí que paz! ¡Pare para allá!